En ese momento estamos al interior de una escuela, vemos un grupo de niños aproximadamente, como niños o adolescentes prácticamente, como entre los 12 y 14 años de edad. Vemos que hay tanto hombres como mujeres, es aproximadamente un grupo de ocho chicos aquí reunidos. Hay muchos en otros espacios de esa escuela, pero vemos que hay como un grupo de esos jóvenes allí reunidos. Entre este grupo de ocho personas se encuentra el aspecto físico de Marco en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Vemos que de este grupo de personas que están acá, hay aproximadamente cinco niñas y tres niños. Sí, son cinco mujeres, tres varones. Entre esos tres varones se encuentra Marco. Y vemos que este grupo acá reunido se encuentran como hablando de diferentes cosas. Es como si Marco fuera el más popular, por decirlo así, de este grupo de personas acá reunidas. Vemos que él es como si fuera el líder de ese grupo de amigos. Vemos que todos los compañeros que están acá al lado de él como que asientan a los diferentes puntos de visa que él está dando respecto a otras personas, respecto a otros compañeros. Veo que de hecho están como planeando reunirse fuera de la escuela y veo que es Marco quien inicia como una organización de esa reunión por fuera de la escuela. Veo que de hecho les está dando como las coordenadas a los compañeros. Vemos que las niñas acá presentes es como si gustaran mucho de él. De hecho, entre ellas se mueve, como que se hablan al oído y como que se expresan de él muy bien, como si les gustara mucho a ellas. Vemos que ya como que termina esa reunión acá de compañeros. La luz empieza a levantar rápidamente en el tiempo hasta que llega el fin de la jornada académica en la escuela de Marco. Vemos que se dirigen cada uno rombas o caso. Algunos se dirigen, algunos se van de la escuela acompañados por adultos, confirmo con la luz y son como los padres de familia o acudientes de estos compañeros de él. Pero veo que Marco y otro compañero se van solos. Nadie viene por ellos, sino que ellos se van solos hacia sus hogares. Llega un momento en que ya cada uno sigue su camino y ya vemos que Marco empieza a dirigirse a su casa. Vemos que el momento en que ingresa a la casa. Quien lo recibe es su madre. Hay una persona más acá. Es un niño menor de aproximadamente unos ocho años de edad. Ocho o nueve años de edad. Es el hermano de Marco en esa línea de tiempo. Vemos que Marco cuando tiene contacto físico con el hermano empieza como a molestarlo, le molesta así como la cabeza. Vemos que el hermanito como que le incomoda de esto y empieza a pelear con Marco. Marco empieza como a burlarse de él, como tratando de sacarle más la ira. Hace un momento en que el hermanito como que estalla y empieza a llorar y se le balancea a Marco a golpearlo fuertemente. Y quien interviene es su madre. Vemos que mientras lo separa y la madre empieza a regañar a su hermano, Marco lo que hace es que se ríe a las espaldas de su madre. Se ríe de su hermano. Acá se acaba de adelantar el tiempo un momento. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Bélgica. Bien, continúo. ¿Qué sigue ocurriendo con Marco? La reunión de la cual habían hablado en la escuela no se dio ese mismo día porque Marco cuando estábamos escuchando lo que él estaba diciendo a sus compañeros. Estaban era procurando reunirse en ese mismo día, pero después de la escuela. Y vemos que han pasado aproximadamente unos tres días después de ese encuentro que pudimos apreciar. Vemos que ahora sí se están reuniendo. Es como una especie de un parque, pero es muy grande. Es demasiado grande. Hay muchas zonas verdes. Vemos que ellos se están reuniendo como alrededor de. Es un arbusto, no un árbol, sino como una especie de un arbusto pequeño. Y allí se están reuniendo. Empiezan a llegar. Vemos que el primero que llega es uno de los compañeros de Marco. Posteriormente llega Marco y iban llegando los demás. Ya están los tres hombres que estaban reunidos en la escuela tres días atrás. Y la chica, vemos que apenas han llegado dos. Ya pasa momento y alcanza a llegar otra de las compañeras. Vemos que en ese momento Marco empieza como a hablar con ellos. Es como si cada uno de ellos cogiera a una de las niñas y las tienen como abrazadas. Y vemos que empiezan como a darse en besos entre ellos. Vemos que Marco empieza como a hablar con sus compañeros y les propone como que hagan cierto intercambio entre las compañeras. Vemos que alguna de ellas, una de las tres chicas que hay acá reunidas, como que se antepone y dice que no le parece bien lo que están haciendo. Vemos que a la reacción de la compañera, uno de los compañeros de Marco, uno de los hombres, se va de ese lugar. Queda solamente Marco, uno de sus compañeros y las tres chicas. Vemos que hay un momento en que Marco, aproximadamente con 14 años de edad que tiene en esa línea de tiempo, le hace como cierto gesto a su compañero. Y vemos que su compañero se empieza a ir. Vemos que el momento en que ya él se va, las tres chicas que quedan allí con Marco, empiezan como a hablar entre ellas. Y están observando que realmente ya se hayan ido el último compañero que estaba allí con ellos. Vemos que ya después de que ya se acercionan de que ya se ha ido, ya no ha estado observando los aéreos allí reunidos. Vemos que Marco empieza, sigue como teniendo este momento de intimidad mientras se abrace y se da besos con cada una de ellas. Las chicas aquí que están con Marco es como si, o sea, como que lo desean mucho, les gusta mucho Marco. Ya después de este encuentro, la luz me está adelantando en el tiempo. Ya han pasado varios años. Marco tiene en ese momento unos 22 años aproximadamente. Vemos que está al interior de un consultorio. Veo que está atendiendo a diferentes personas. Estoy confirmando con la luz por la vestimenta que veo en él y Marco en esa línea de tiempo es... Es como un médico porque veo una tónica pues blanca, un uniforme como esos de médico. Mientras atiende a esas personas. Veo que efectivamente empieza como a chequear el diferente aspecto de su salud. Escucho algunas personas de las que está atendiendo que llegan como en búsqueda de diferentes... Diferentes malestares, diferentes enfermedades que están padeciendo. Vemos que Marco, como independencia de lo que él observe en las personas, él como que les pone mayor o menor atención a cada una de estas. Vemos que con algunas como que se toma un poco más de tiempo para revisarlas. Independientemente sea hombre o mujer, si él como que es como si vibra de alguna forma con las personas. De hecho, en ese momento que estoy pronunciando eso, ya la luz empieza a proyectar como la vibración de Marco empieza a trabajar efectivamente en dependencia del campo vibracional de las personas que están llegando en su ayuda. En ese momento, cuando empieza a ocurrir como esta especie de compatibilidad vibracional entre las personas e incompatibilidad entre otras. Vemos que hay una entidad al interior del aspecto físico de él. Hay un momento en que llega una mujer. Apenas esa mujer llega, vemos que hay cierta compatibilidad vibracional entre ellos dos. Aparte de que es una mujer muy bonita, Marco se interesa bastante en ella. Tanto físicamente, por lo que está sintiendo él también en ese momento. Vemos que en ese instante, la entidad que se encuentra al interior del aspecto físico de Marco está saliendo de él. Vemos que la mujer tiene otra entidad también y en ese momento sale la entidad de ella. En ese momento, estas dos entidades empiezan a emanar una energiéndoplasmática, primero entre ellas como entidades y posteriormente empiezan a emanar una energiéndoplasmática hacia cada uno de los aspectos físicos acá presentes, que es el de Marco y el de esa mujer. Vemos que empieza a escuchar a escuchar a esa mujer que viene en busca de él. Vemos que pasa un momento, la mujer como que en una especie de una tarjeta, porque es como una especie de cartón pequeñito, cartulina, le está dejando su nombre y su número y se lo está dejando justo al lado del escritorio, como en la agenda donde le está llevando los apuntes, le deja esa tarjeta. Vemos que, ah no, no es un número, es como el nombre de ella y es como una dirección, es lo que le acaba de dejar allí, que acabamos de verla bien. Si es una dirección de un lugar. Al final la mujer le dice que si él puede sacar el tiempo, lo estará esperando allí. Vemos que él solamente se sonríe y sigue atendiendo a las personas, saca la luz y sigue adelantando en el tiempo hasta que ya él termina como su jornada laboral. Vemos que ya él mismo se encarga de cerrar su propio consultorio. Vemos que empieza a caminar allí arriba. Veo que la luz me va adelantando un poco en el tiempo hasta que llega él al lugar donde la mujer, al lugar que la mujer le dejó escrito en la tarjeta. Es una especie de un bar, ya estamos acá, ingresamos junto con Marco. Vemos que en este bar ya él logra ubicarla y ya se encuentra sentada en una mesa. Él se sienta al lado de ella. Vemos que en ese momento se empiezan ellos como a conocer un poco mejor. El momento en que ellos nuevamente empiezan a tener contacto y empiezan a tomar algo, o sea, son bebidas alcohólicas. Vemos que en ese instante nuevamente salen las entidades de cada uno de esos aspectos físicos. Vemos que la vibración que pudimos apreciar en el consultorio, la que Marco emanaba y la que pudimos apreciar de todos los pacientes que le alcanzó a atender, incluyendo esa mujer que es acá reunida con él. Vemos que es como si estas entidades con esta es una vibración que están emanando de ellos hacia cada uno de esos aspectos físicos. Es como si la compatibilidad vibracional que están sintiendo ellos, lo que hacen es como si la retroalimentaran de cierta forma, que la hicieran cada vez más compatible. Pero vemos que esta compatibilidad vibracional está como cobijada o si en ese campo vibracional que emanan cada uno de ellos, se puede apreciar cierta cantidad o densidad de energía endoplasmática en cada una de estas vibraciones que emanan cada uno de los aspectos físicos. Pero esto los hace sentir a ellos muy bien. Ya después de este momento vemos que ya salen los dos de este lugar, vemos que se dirigen hacia la casa, llegan a un lugar muy bonito, muy lujoso, en la casa de Marco. Vemos que ya salen los dos de este lugar, vemos que ya salen los dos de este lugar, siguen bebiendo algo de licor y después empiezan a tener intimidad en la sala. Ya después de ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Han pasado varios años. Vemos que se encuentra, sí, es Marco, pero su aspecto físico lo veo muy cambiado en comparación a como lo vi hace un momento. Vemos que tiene aproximadamente unos 36 años de edad. Pero no se encuentra en el mismo lugar en el que estaba, ni en el lugar donde él estudió, donde nos mostraron la escuela, ni tampoco el lugar donde estaba trabajando en su consultorio como médico. Es un lugar como un poco más desolado. No es como tan urbano porque de hecho se ve que es como un poco tirando más hacia lo rural. Vemos que él lleva como una especie de mochila en su hombro. Veo que está llegando como a una especie de un parque principal de ese lugar, pero es un poco pequeño y vemos que hay diferentes campamentos, bueno, o chocitas pequeñas. Es como una especie de mochila en su hombro. Es como una especie de mercado donde venden muchas cosas. Vemos que Marcos está sacada de su bolso que lleva colgado acá en uno de sus hombros. Saca como una especie de una tela. La está colocando en el suelo. Vemos que le empieza a colocar allí en la tela diferentes productos. Son como una especie de manillas, como lo que venden así en esas artesanías que uno ve a veces en esos lugares, como en esas ferias. Son como diferentes cosas tejidas a mano o bueno, de bolitos, de diferentes cosas, pero son como artesanías hechas a mano todas. Vemos que en ese momento en que Marco termina de como colocar sus cosas allí. Él se empieza a desesperar, ya que se va adelantando el tiempo un poco más rápido. Vemos que hay mucha gente, pasa mucha gente por ese lugar, pero no hay absolutamente nadie que se acerque. Siquiera preguntarle por uno de los productos de los que le está vendiendo. Vemos que esto como que le genera mucha ansiedad a Marco y vemos que lo que él hace es que él empieza a estar sentado en el suelo. Vemos que empieza como con la parte de sus nudillos, empieza a golpear el suelo y como a rascar el suelo, pero con esa parte de sus dedos. Y vemos que de hecho se empieza inclusive hasta a lastimar. En ese momento se detiene la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. En esa pantalla me están proyectando unos años atrás. Después de que Marco terminó sus estudios en la época de colegio. Vemos que me están arrojando diferentes escenas donde él tuvo como muchas enemistades con su hermano. De hecho, vemos que Marco como que le hizo muchas maldades, por decirlo así, a su hermano, tanto en la época de la escuela como después de que ya él salió de la escuela. Es como si él nunca hubiera querido a su hermano y buscaba como la manera de que su madre y su padre lo estuvieran regañando constantemente a él. De hecho, Marco inventaba diferentes cosas para poder que a su hermano lo mantuvieran como regañando y castigando en todo momento. Vemos que de hecho Marco como que lideraba con su grupo de compañeros y aprovechando como esa popularidad que él tenía en la ciudad donde vivían. Para que las demás personas cercanas a Marco, pues contemporáneas con él, se burlaran de su hermano y lo hicieran sentir muy mal. Vemos que ya llega el momento en que Marco está llegando como hacia la época de su universidad y a su preparatoria en su carrera como médico. Vemos que durante todo este tiempo, por lo que he apreciado en las diferentes escenas que me han proyectado, Marco como que siempre vino de una muy buena familia y muy adinerada. Vemos que de hecho, hasta ese momento, vemos que en la universidad también donde Marco estudió su carrera como médico. Vemos que el perfil que estaba manejando era muy similar al de la época de su colegio. Era un joven muy opuesto y se aprovechaba como de que era el centro de atención y atracción para las chicas. Y él eso alimentaba como su ego porque vemos diferentes escenas donde él empieza inclusive como a creerse mucho más que los demás compañeros y las demás personas contemporáneas con él. Vemos que ya hay un momento de esa proyección que me están mostrando en la pantalla, donde la entidad que pudimos apreciar durante la regresión ya empieza a ser cada vez más presente en el aspecto físico de Marco. Vemos que desde el momento en que esa entidad empieza a hacer algo muy similar a lo que pudimos apreciar en el consultorio, lo que hizo con la mujer que estuvo con Marco en ese entonces. Eso lo empieza a hacer con cada una de las chicas con las que Marco empieza a compartir y vemos que en muchos de los casos que estamos viendo en esa pantalla se puede apreciar algo muy similar donde la entidad empieza como a generar compatibilidades vibracionales con aspecto físico de esas mujeres y en otras vemos que lo que hace es como que con vibraciones que son podemos apreciar acá en esa proyección que son buenas vibraciones, son vibraciones muy sanas que realmente como que pudiesen aportar en algo al proceso de Marco. Esa entidad que tiene Marco en ese momento, en esa línea de tiempo, lo que hace es que emite una vibración contraria a las vibraciones positivas, por decirlo así, para que Marco automáticamente como que ponga él mismo una barrera y se aleje de esas personas. Vemos que ya me empiezan a proyectar ya diferentes escenas como al término de los días de Marco. Después de que ha hecho el tema de sus estudios o se ha reunido con personas, él siempre se muestra afuera como esa persona elegante, como esa persona con ese egocentrismo por las nubes, con un gran centro de atención. Pero vemos que ya al interior de su casa, de hecho, siempre fue como lo que estamos apreciando acá, siempre llegaba a encerrarse en su habitación. Vemos que en muchos momentos estamos apreciando como llegaba incluso hasta en algunas noches y se tiraba al suelo y empezaba como muy similar a lo que pudimos apreciar en la escena que lo vimos como haciéndose daño en la parte de sus dedos, como entrando en esa ansiedad. Vemos que empezaba como a manejar esto, pero contra el mismo piso le daba golpes al piso con sus manos y en algunos momentos vemos que también se quemaba como la punta de sus falanges y sus nodillos contra el piso. Hay un momento en esa proyección que me están mostrando donde su madre como que lo escucha hablando a él solo. En ese momento su madre está, vemos que entra a la habitación, él se coloca rápidamente de pie, sus manos están como temblando como cierto episodio de ansiedad que tiene él en ese momento. Vemos que su madre se acerca a él y le pregunta si le pasa algo, Marco le dice que ni él sabe qué es lo que le pasa, qué es lo que está sintiendo. Vemos que su madre se sienta con él a la lava de la cama y le está preguntando si de pronto es algún problema con alguna chica. Él le dice que no. Él le dice que no entiende, que él no puede saber lo que le está ocurriendo. Dice que sencillamente él se siente muy bien siempre y cuando está fuera de casa y cuando está compartiendo con más personas. Pero dice que cuando él está solo, él se siente muy mal. De hecho, dice que se desconoce. Y dice como que nada lo hace sentir tranquilo, como que nada le transmite felicidad. Dice que la única forma, le está diciendo a su madre que la única forma en que él siente, dice que no felicidad, sino que sentirse a gusto. Es cuando de alguna forma él puede sentirse más que alguien le está diciendo a su madre. Su madre en ese momento empieza como a aconsejarlo, a decirle que pues eso no está bien hecho. En ese momento, de hecho, vemos que Marco se le manotea a su madre y le dice que él está cansado de que le digan eso. Dice la única forma en que yo me siento diferente a cuando estoy solo. Se dice que le parece el colmo que su mismísima madre también empiece a juzgarlo. En vez de tratar de entenderlo. Su madre le está diciendo que no puede entenderlo si ni siquiera él es capaz de entenderse y como de explicarse respecto a lo que siente. Vemos que en ese momento ya Marco como que hay mucho desespero en él. Sale de su habitación, cierra la puerta y sale de la casa. Vemos que ya después de que termine esa escena me siguen adelantando las proyecciones hasta el momento en que Marco conoció en el consultorio a la mujer que le pasó la tarjeta y le colocó como esa cita en aquel bar. Vemos que ya después de que Marco entró como en este contacto con esta mujer, veo que hay un momento en específico donde esa mujer en la casa de Marco ya después de que ya hizo su carrera y siguió pues amasando como mucho dinero porque pues después de su carrera como médico ejerce esta profesión y vemos que pues empezó a adquirir diferentes lujos entre cosas materiales que él siempre deseó y como siguió su estilo de vida, lo que lo acostumbraron sus padres desde unos años atrás, siempre a ser como muy solvente económicamente. Vemos que en su misma casa donde estuvo viviendo solo, hasta el momento en que él decidió como compartir este a casa con la mujer que la luz nos mostró hace un momento. Vemos que esa mujer le está dando algo diferente en una copa de licor a Marco. Él está llegando, de hecho vemos como él llega de trabajar, suelta su maletín en un escritorio. Vemos que él se sienta en una silla de madera y en ese momento se sienta la mujer al lado de él. Empieza a como a colocarle su mano en sus hombros, como a hacerle cierto masaje en sus hombros. Y él empieza a decir que lo siente muy tensionado. Ahí donde ella está sirviendo unos tragos de licor, pero vemos que ya ella había echado algo en uno de los vasos. Vemos que en ese momento donde ella había echado esto es lo que le está pasando a Marco. Hacen como una especie de un brindis y empiezan ellos a tomar de esta bebida. Y empieza a preguntarle constantemente a Marco cómo se siente, si se siente mejor o si se siente igual. Hay un momento en que ya Marco como que se empieza a ir, o sea, como que le contesta que se siente mucho mejor, que se siente muy relajado. Dice que de hecho se siente como nunca se ha sentido. Y en ese momento en que él se toma esto, es como si él se quedara completamente dormido en cierto nivel de inconsciencia, queda completamente inconsciente por un momento. En ese instante vemos que la entidad del aspecto físico de la mujer sale nuevamente de su cuerpo. y vemos que la entidad de Marco sigue al interior de él y vemos que entre esas dos entidades empiezan a generar como una especie de implantación o actualizar algunos implantes que hay en la parte de la cabeza de Marco, en la parte de su pecho, en otras zonas de su cuerpo. Vemos que la entidad de Marco es la que se encarga de trabajar mientras la entidad de esa mujer está emanando una especie de energía endoplasmática que se adentra por la parte como de los ojos de Marco y por la parte de su pecho. Vemos que están alterando mucho lo que son todas lo que son sus conexiones neuronales. Vemos como hay muchos dispositivos que hay como una especie de de cableado que empiezan a tirar por todas sus conexiones neuronales. y después de un momento vemos que ya él como que cae otra vez en sí. Todo eso ocurre aproximadamente como en dos minutos solamente. Vemos que le abre sus ojos nuevamente. Observa a la mujer y después de esto tienen un momento de intimidad. Ya después de ese momento vemos que me empiezan nuevamente en esas proyecciones a adelantar en el tiempo. Vemos como Marco cada vez más se fue como alejando del tema de su trabajo. Vemos que todo el dinero que él empezó a pues que él seguía ganando todo se le iba dando era a la mujer. Y vemos como la mujer empezó como a tomar las riendas de toda la economía de Marco. De hecho todo lo que él llevaba a casa es como si de forma en piloto automático él cada vez que llegaba a trabajar automáticamente todo el dinero que él tenía en su maletín automáticamente se lo pasaba a la mujer. Después de esto vemos como sigue adelantando en el tiempo hasta el momento en que incluso le empieza a vender aparte de la casa en la cual vivía Marco con ella vemos que él tenía como otras propiedades casi confirmando con la luz y una de estas es la que de sus padres le había dejado a él. vemos que él empieza a vender cada una de esas propiedades y todo el dinero de esas propiedades se las empieza a dejar solamente a esta mujer pero vemos que todo esto ocurre o sea Marco hace todo esto él se encarga como de llevar a cabo todo el tema de los negocios de la venta de las propiedades y vemos que todo esto ocurre como de una forma como si no fuera Marco sino que fuera como todos esos dispositivos que tiene él en especial en especial en su cabeza y todos sus implantes es como si actuarán por él hace un momento en que ya esa mujer como que ha ha podido quitarle absolutamente todo lo que Marco tenía en esa línea de tiempo y llega un momento en que ya ella se va y lo deja completamente solo y desde ese momento cuando ya Marco vemos que empieza pues a deteriorar su estado físico y su estado de salud empieza a deteriorarse bastante vemos que de hecho ya cuando él coge vemos que coge como una especie de unas mochilas en sus hombros y es cuando ya sale de esa ciudad donde él vivía una ciudad pues muy grande muy concorrida y se traslada hacia otro lugar muy diferente vemos que es cuando llega al lugar donde nos encontramos al momento en que se detuvo la regresión es como esa ciudad más rural más hacia las afueras de las ciudades grandes y vemos que él mismo empieza como a adquirir o ya tenía cierta habilidad de poder hacer esto de pulseras y hacer todo esto y él como que a raíz de eso empieza a vender para poder como subsistir vemos que hay una escena donde se acerca otra mujer hasta donde él vemos que constantemente esa mujer en el mismo lugar donde se detuvo la regresión en ese parque no todos los días pero a medida que se va adelantando esa proyección vemos que en algunos días específicos se acerca hasta donde él a llevarle alimentos de hecho esa mujer hay un momento en que se sienta con él y le estaba preguntando a la mujer que después de tantas veces que ya ha ido hasta donde él y lo ha alimentado le pide que lo observe él levanta su mirada pero de hecho vemos que la mirada de Marco es un poco como desorbitada como o sea como que no es una persona consciente de toda su realidad él la observa a su rostro y le dice que no que no la reconoce vemos que la mujer le está diciendo yo si lo reconozco y le está diciendo que ella de que él ayudó a ella y a su familia muchos años atrás es el primer momento en que lo vi me sorprendió mucho verlo en esas condiciones después de la calidad de persona que usted fue después de lo habla como la calidad de profesional a nivel de su rol como médico y le está diciendo todo lo que él hizo por ella y por su familia la forma como los ayudó conforme a diferentes recetas y todo esto médicas para sus situaciones y condiciones de salud vemos que después de que esa mujer le empieza a decir esto a Marco Marco baja a cachar su mirada y vemos que empieza nuevamente a hacerse daño empieza a comentar nuevamente en ese proceso de ansiedad y empieza a hacerse daño en sus manos y ya trata como de calmarlo y le dice no sé por lo que has pasado no sé qué te han hecho y vemos que ella le está diciendo que puede contar con la ayuda de ella para que él pueda recuperarse dice que está aún muy joven y que tiene la forma de recuperarse para que vuelva a ser el médico que fue muchos años atrás él como que como que cada vez que esa mujer le dice eso como que le trae esos recuerdos él como que se siente muy mal hay un momento en que después de que esa mujer terminó como de dialogar con él él se está parando de ese lugar está recogiendo rápidamente sus cosas y vemos que de hecho pues ni siquiera las ordenas sino que coge rápidamente esa tela y así como está todo revuelve todo y lo mete en su mochila y sale de ese lugar sin despedirse de la mujer y nada vemos que ya él está llegando a su casa y a partir de ese momento se detiene la proyección y volvemos nuevamente en el momento de la regresión en que estamos hacia el momento vemos que acá en la regresión empieza a ocurrir algo muy similar a lo que vimos en la proyección al cierre de la proyección después de que la mujer le habló pues aquí no está la mujer pero vemos que él empezó a entrar en esa crisis como lo describí hace un momento porque pues pasó mucho tiempo y nadie le hizo ninguna compra ni se acercaba a ver sus productos pero vemos que entró en ese desespero y coge las cosas como lo cogió al cierre de la proyección coge toda esa tela y así como están sus cosas las mete en la mochila y se va a ese lugar vemos que empieza a caminar muy rápido con la cabeza apuntando constantemente hacia abajo a su mirada mirando como al piso todo el tiempo vemos que está llegando como una especie es una edificación muy grande y vemos que hay como muchas dentro de esa edificación hay como muchas carpas por decirlo así como una especie de cambuches porque hay muchas otras personas como de condición de calle vemos que él llega a una como era una de esas carpitas y él se mete debajo de ella tira sus cosas y allí vemos que se agacha agarra sus piernas empieza a cerrar sus ojos en ese momento que cierra sus ojos vemos que empieza como a llegarle diferentes flachazos y recuerdos de todo lo que él hacía anteriormente de todo el dinero que él empezó a obtener vemos que incluso él empieza como a escuchar voces esas voces que escucha son como de las mismas programaciones y implantas que tiene en su cabeza que le le hablan a él y él pues las logra escuchar y las percibe de alguna manera y le están diciendo que su nivel de insatisfacción absolutamente con todo lo que él logró tener es lo que lo tienen donde lo tienen le empieza a escuchar una voz que le dice que que del momento en que él decidió pasar pasar su felicidad como en cosas mundanas es lo que él logra alcanza identificar y descuidarse a sí mismo y a su familia y aquellas buenas mujeres que trataron en su momento de estar con él fue donde todo cambió él como que llega inclusive empieza como a gritar y como a decirle que se salgan de su cabeza empieza con sus manos también empieza como a golpearse en su cabeza y empieza a gritar a decir que se salgan que se salgan de su cabeza vemos que después de un momento en que marco sigue como escuchando esas voces en su cabeza él sale corriendo de de ese lugar deja todo tirado allá en en la carpa donde pasaba las noches vemos que ha corrido ya bastante por una calle principal y hay como una especie de está llegando como una especie de un puente pero es muy alto y vemos que de ese puente él empieza como a subir una especie como de barantas hasta que llega a un muro con cierta altura desde la carretera hasta donde se encuentra marco en ese momento con dificultad pudo llegar hasta allá pero logró subir hasta este muro mientras él sigue escuchando esa voz en su cabeza que le dicen cobarde le dicen como que está escuchando constantemente eso cobarde vemos que ya él como que del desespero que tiene en ese momento se avienta por ese puente y esa forma está desencarnando o sea llega a caer a un río pero es como mucha la altura que había desde donde él se lanzó hasta donde se encontraba ese río vemos que no desencarna de inmediato sino que al momento en que él cae queda con vida pero queda como completamente inconsciente y pasado un momento es que ya empieza a desencarnar ahogado en ese momento ya vemos como cuando ya desencarna la entidad que sube acompañando a Marco durante toda esa línea de tiempo es la que se encarga de llevarse su aspecto físico bien Carlos de los aspectos físicos de la regresión alguna relación con los actuales si dice la luz que que sus padres en la regresión corresponden también a sus padres en esta línea de tiempo dice que su hermano en la regresión corresponde en esta línea de tiempo actual a la vida de de su hijo dice que la mujer que tanto daño le hizo a él que de hecho pues fue la que se encargó mediante un proceso como de brujería de cambiarle completamente el panorama a Marco y de allí pues vimos que empezó como su decadencia dice que la luz que fue una mujer que también estuvo no es la que no es la que tiene actualmente sino la que dice que estuvo en la en esa línea de tiempo actual vinculada a Marco mediante una relación también sentimental y dice pero que esa mujer llegó hace muchísimos años a la vida de él siendo él muy joven que de hecho desde allí fue que le empezó a ocasionar diferentes patologías y condiciones de salud a Marco y dicen que también la mujer que en su momento mostró como interés en ayudarlo se encuentra actualmente vinculada a Marco en línea de tiempo actual la pareja actual confirmamos con la luz y así es la pareja actual con la que está Marco compartiendo su vida sentimental en esos momentos muy bien habiendo comprendido entonces lo que ocurrió en esa línea de tiempo vamos a regresar a línea de tiempo actual a la cuenta de 3 1 2 y 3 ya estamos acá me dices que ves en el perímetro hay una nave en el perímetro vamos vamos al lado de Marco me dices que ves en él ingresamos en ese momento a la vivienda estamos al lado de él veo muchos implantes en todo el aspecto físico de Marco hay una entidad al interior de él en ese momento la extraen de su cuerpo la neutralizan por completa es un reptil miedos 31 es el mismo de la regresión bien que más hay en la casa que te dice la luz hay mucha tecnología al interior de esta vivienda vemos que la tecnología que hay al interior de la casa es como si se encargará de escanear constantemente los diferentes estados emocionales y vibracionales de Marco y vemos que toda esta tecnología que aquí al interior de la casa es como si de alguna forma activara algunos patrones en algunos dispositivos tanto en la cabeza como en el pecho de él y lo hacen como pues juegan con su estado vibracional y con su estado vibracional muy bien más entidades ves no hay más entidades pero estamos viendo hay un desencarnado al interior de la casa si es un desencarnado muy bien portales hay un total de 16 portales bien la luz por favor nos ayuda a extraer la información del reptil vemos en ese momento como están colocando un casco electromagnético con su cabeza extrae toda su información listo es el jefe o alguien más por encima de él no es el jefe de todo el procedimiento bien se te proyecta ahí la jerarquía me dices qué tipo de seres me muestran esa proyección en una pantalla es un draco es un draco color blanco tiene muchas armaduras en diferentes partes de su cuerpo en sus cabezas hay materia oscura en sus cabezas también hay muchas entidades alrededor de él que utiliza como mecanismos de defensa y ataque listo número de planetas un total de 29 planetas tres sistemas planetarios muy bien con la información vamos apel a asistencia a los humanos los necesarios se abre un portal descienden se verifican uno dos y tres se abre un portal los humanos los que nos asisten emanan soluminiscencia se están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión siguen llegando ya están todos acá bien por favor escanean los portales crean los necesarios para desplazarnos a los planetas los tres sistemas y al draco vemos que ya hicieron todo el proceso de escanear los portales todos van a planetas pero hay uno que estaba como vinculado a un proceso aparte estoy confirmando con la luz para que nos explique eso que estamos apreciando en este momento y dicen que uno de esos portales el cual va a un lugar diferente que no es a planetas de la jerarquía dice que está relacionado con el trabajo que un trabajo que hicieron a Marco muchos años atrás y se refiere a un proceso que le hizo una de sus parejas pero muchos años atrás en un proceso que lo ha estado acompañando a lo largo de toda su vida pero que ese trabajo que se hizo en ese momento y la entidad que llevó a cabo ese proceso en aquel entonces está bajo la misma jerarquía que está con la entidad que tiene a Marco entonces dice que pues el día de hoy también se va como que se va a cortar este procedimiento que está en contra del aspecto físico de Marco y el desencarnado también está asociado a ese proceso o es aparte si se asoció también a él muy bien perfecto entonces ya está todo listo para desplazarnos si están neutralizando todo listo vamos a hacer conexión también con Enki a la cuenta de 3 era un portal desciende se verifica 1 2 y 3 se abre un portal todos los humanos los que nos asisten emanan solo un minicent se están verificando la llegada de Enki en este momento ya están todos acá sientes que es Enki si es él gracias con la asistencia de la luz entonces nos preparamos para desplazarnos nos llevamos la nave la entidad cuando estemos listos me dices estamos listos nos desplazamos 1 2 y 3 ya estamos acá en este momento vemos como todos los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia aseguran los tres sistemas planetarios de esta jerarquía aseguran todo el perímetro paralizan el tiempo neutralizan cada uno de los planetas incluyendo la jerarquía vemos que también la están neutralizando en una gran burbuja de luminiscencia están colocando aros electromagnéticos alrededor de todo su aspecto físico listo todo neutralizado muy bien la luz nos ayuda a eliminar naves entidades tecnología de todos los planetas todos los humanos los abren sus manos en ese momento emanan mucha luminiscencia esta llega a cada uno de los planetas vemos como empiezan a ocurrir grandes explosiones al interior de cada uno de estos y de esta forma están eliminando naves tecnología muchas entidades incluyendo las que hay en el planeta principal de la jerarquía listo proceso terminado se elimina la materia oscura en que vemos como empieza a crear una gran burbuja de luminiscencia mientras los humanos los también apoyan en ese proceso vemos que empiezan a absorber con esa gran burbuja de luminiscencia toda la materia oscura que hay al interior de las cabezas de la jerarquía una vez absorbe esa burbuja de luminiscencia toda esa materia oscura la extraen de ese perímetro emanan mucha luminiscencia y una gran explosión de este la eliminan por completo listo se extrae la información de las cabezas del draco se obtienen coordenadas se liberan humanos los aspectos físicos están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía se extrae toda esa información tenemos coordenadas son enviadas a los humanos a los que nos asisten vemos como se adentran en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás los verifican una vez son verificados inicia protocolo de liberación los limpian los repotencializan los liberan el proceso continúa verificamos cantidad humanos los aspectos físicos son los mismos se nos unen todos se activa el llamado de las cabezas del draco de todo lo que le pertenece llega ahí y es eliminado si en ese momento se abre un portal todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia ese portal mientras se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía vemos como llegan naves tecnología muchas entidades todas estas se eliminan por completo apenas en contacto con ese portal de luminiscencia siguen llegando listo proceso terminado bien se extrae el draco del planeta se eliminan los tres sistemas con los 29 planetas en ese momento extrae esa jerarquía en la gurbuna con la cual fue neutralizada todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia esta se adentra por medio de los portales llegando hasta cada planeta de esa forma empiezan a eliminar cada uno de estos por último se eliminan el planeta principal hay una gran expresión de este listo muy bien con la información del draco pregunta cuántas copias hay creadas de marco por favor hay 31 copias de marco información del proceso de él en alguna otra jerarquía hasta el momento no muy bien se elimina el draco de todas las líneas de tiempo en este momento todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja en la cual está contenida esta jerarquía vemos que esta luminiscencia se adentra al interior de esta burbuja y empieza a activar cada uno de los faros electromagnéticos que colocaron alrededor de su cuerpo estos corresponden a cada línea de tiempo pertenecientes a esa jerarquía por último una gran emanación de luminiscencia y una gran explosión de esta misma listo eliminada por completo muy bien llega ahí marco por favor llega a su humano luz se verifica llega marco en ese momento traen a su humano luz ya está aquí los humanos luz ¿qué? no que los están verificando ya ok los humanos luz liberados les agradeces te despides ascienden nos quedamos con los necesarios para terminar el proceso a los demás también se les agradece y ascienden agradecemos y ascienden pregúntale el nombre alemán a luz de marco por favor axian su nombre es axian a x s t h y latina a n axian muy bien vamos a hacer conexión con el médico la cuenta detrás se abre un portal desciende se verifica uno dos tres se abre un portal todos los humanos los que nos asisten emanan soluminiscencias verificando la llegada del médico saturno en este momento ya está acá con nosotros sientes que es saturno si es el le transmites por favor la información de marco y le dices que hay 31 copias pendientes de él en ese momento el médico crea una gran burbuja de luminiscencia nos estamos adentrando en ella vemos que el médico empieza a manar directamente mucha luminiscencia en la parte de su cabeza hay demasiada actividad neuronal en marco en este momento el médico primero lo que hace es que quita bastante toda esa actividad neuronal a su vez se está encapsulando muchos dispositivos que al interior de su cabeza en su cándulas interdimensionales en ambos hemisferios de su cerebro hay como una especie de dispositivos como unos chips en cada uno de los hemisferios después de que el médico deja todo eso neutralizado empieza a emanar mucha luminiscencia en el resto de su cuerpo emana mucha luminiscencia en la parte de su pecho extrae un dispositivo que estaba entre la glándula interdimensional del timo y su corazón extrae este dispositivo el médico lo elimina por completo vemos que el médico coloca sus manos en su pecho empieza a emanar mucha luminiscencia una vibración muy fuerte limpia y repotencializa la glándula interdimensional del timo vemos que de esta zona hay una gran emanación de luminiscencia una vibración muy fuerte que se encarga de emanar el médico de esta glándula interdimensional y esa emanación de luminiscencia se recorre a todo el cuerpo de Marco eliminando otros dispositivos en diferentes partes de su cuerpo vemos que el médico está colocando sus manos en la parte de su abdomen emana mucha luminiscencia elimina dispositivos también de la parte de su próstata sus riñones en su estómago también hay unos dispositivos el médico los elimina por completo timpia y repotencializa cada uno de sus órganos internos emana mucha luminiscencia al interior de su estómago ésta se empieza a adherir a sus paredes estomacales ahora emana mucha luminiscencia líquida y es lo que hace es que lo limpia lo repotencializa todo su estómago sale toda esa luminiscencia por su colon sus intestinos sale por su hora sexual vemos que está colocando sus manos en la parte o sea lo agarra de las manos a Marco emana mucha luminiscencia ésta se empieza a adherir como en la parte de sus articulaciones en sus dedos sube por sus antebrazos brazos llega a sus hombros desciende por todo el resto de su cuerpo toda esa luminiscencia el médico coloca nuevamente sus manos en la parte de su cabeza ahora si adentra sus manos hacia el interior de las glándulas interdimensionales vemos que una vez tiene como encapsuladas en burbujas de luminiscencia cada una de sus glándulas interdimensionales el médico empieza a extraer con gran precaución los dispositivos que se encontraban tanto en el hemisferio derecho e izquierdo de su cerebro vemos que estos dos dispositivos estos dos chips los va extrayendo con gran precaución y solamente no solamente los dispositivos sino que junto con estos vemos que extrae una especie de ramificación de como diferentes cables y tecnología que se encontraban muy adheridos e interconectados con todas esas conexiones neuronales el médico como que encapsula todo eso en una sola burbuja de luminiscencia y lo elimina por completo rápidamente el médico adentra sus manos nuevamente a esas sucrúndulas interdimensionales la termina limpiar de repotencializar cada una de estas que emanando una vibración muy fuerte hacia el exterior de su cabeza el médico rápidamente empieza a reconstruir diferentes conexiones neuronales que quedaron como rotas después de todo el proceso que se acaba de hacer el médico está como uniendo nuevamente crea nuevas conexiones neuronales en todo su cerebro limpia y repotencializa cada una de estas después de ese proceso vemos que el médico empieza a hacer un proceso de limpieza de psiquis vemos como salen diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones de su cabeza correspondiendo a todo ese mismo proceso el médico crea una burbuja de luminiscencia que abarca lo que son sus células interdimensionales y toda la parte de su cerebro la repotencializa la gestadura en esa zona de su cabeza el médico está colocando sus manos en la parte de sus ojos tiene contacto con su cabeza emana mucha luminiscencia en esa parte de sus ojos esa luminiscencia se adentra por sus ojos vemos que es como si por todos sus nervios que conectan sus ojos con su cerebro se potencializara todas estas conexiones nerviosas crea como una especie de aro de luminiscencia que los coloca en sus ojos estos se empiezan a desplazar rápidamente y se van adentrando hasta el interior de su cabeza coloca su mano en la parte de su espalda en su cuello específicamente emana mucha luminiscencia ya como una especie también de dispositivo en toda su columna vertebral el médico extrae este dispositivo y vemos que ese dispositivo extrae también una especie de ramificaciones que estaban conectadas por muchas conexiones nerviosas hacia toda su espalda su columna una vez eliminado el médico repotencializa toda esta zona de su cuerpo empieza a emanar mucha luminiscencia esa luminiscencia se evanece por toda su columna vertebral repotencializa cada uno de los discos intervertebrales todas las conexiones nerviosas de su espalda la repotencializa también esas conexiones nerviosas y que son cargadas de luminiscencia en ese aumento llegan hasta sus piernas limpiéndolas y repotencializándolas también el médico saca entrando sus manos en sus pulmones hace ese movimiento con sus manos se emana mucha luminiscencia se empieza a herir primero sus paredes pulmonares ahora tras la luminiscencia empieza a recorrer sus vías aéreas sale por sus fosas nasales por su boca el médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza se emana mucha luminiscencia se empieza a desvanecer y se va hiriendo al cuerpo de marco como una capa de extra luminiscencia termina con su aspecto físico se abre un portal hay seis copias de marco que llegan en ese momento el médico primero las verifica una vez son verificadas las limpias las repotencializa hace el proceso de acople entre esas seis copias ahora las está colocando en la parte del pecho de marco hay una gran emanación de luminiscencia y se expande por todo su cuerpo listo proceso terminado por parte del médico Saturno muy bien le agradeces al médico te dices que nos acompañe un momento por favor vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres un momento antes el médico usando una pequeña recomendación para marco específicamente con el tema de la bebida dice que debe mejorar en cierta medida la parte de su hidratación dice que se encontrará como cierta condición en la parte de sus riñones como a raíz de una mala hidratación en su aspecto físico es como para que él esté muy consciente no solamente de su alimentación sino también de mantenerse lo suficientemente hidratado para poder que como que ayude a ese proceso que el médico acabe de realizar el día de hoy en su aspecto físico y le recomienda mucho reposo lo que presta el día de hoy listo ahora si muy bien pues vamos a regresar a la casa a la cuenta de 3 1 2 y 3 ya estamos acá la luz por favor nos ayuda a eliminar tecnología cerrar portales y nos ayuda con el desencarnado y a repotencializar la burbuja de la casa en ese momento todos los humanos los empiezan a emanar mucha luminesciencia en toda la vivienda de marcos vemos que están eliminando toda la tecnología que hay al interior de la casa están cerrando cada uno de los portales suben los niveles vibratorios en ese momento de toda la casa la limpian la repotencializan extraen el desencarnado del perímetro emanan mucha luminesciencia hacia el listo lo sacan completamente completamente del perímetro el humano luz de marco haces cambio con el un momento por favor a la cuenta de 3 1 2 un amor infinito para ti amor infinito para ustedes gracias por esta comunicación tu aspecto físico te está escuchando le quieres dejar algún mensaje tanto miedo te ha dado ser tú mismo tanto miedo te ha dado mostrarte tal cual y como eres hay diferentes aspectos de tu vida desde los cuales te han tenido lo suficientemente gobernado para servir constantemente a los demás pasando por encima de ti mismo y de tu propio bienestar de tu propia felicidad de tu propia paz y tranquilidad ha estado muy cerca el momento en que en esta línea de tiempo te hayan desconectado de todo nivel de conciencia y voluntad por despertar por evolucionar y por conocer tu mejor versión has tenido cerca personas muy buenas que de alguna forma desde su propio nivel de conciencia han querido ayudarte y directa o indirectamente lo han hecho hasta llegar a conectar al día de hoy con esta información hasta llegar a este preciso instante en que nos estamos conociendo debes tener en cuenta que tus más grandes miedos pueden terminar siendo tu mayor luz amate lo suficiente consiéntete lo suficiente dejando por momentos de un lado la intención de enfocarte siempre en los demás de preocuparte siempre primero en ellos antes que de ti mismo hay muchos cuestionamientos el día de hoy en tu cabeza pero quiero manifestarte y expresarte en este momento que nada de lo que hayas hecho en tu pasado o hayas dejado de hacer te define en este momento no se trata de seguir escoriñando y buscando información para sentirte mejor o para conectar mejor contigo mismo cuando esta información ya radica y habita en ti tú eres amor yo soy amor y juntos vamos a avanzar de la mejor manera posible con cada paso que demos en este holograma y en este proceso de evolución al cual nos empezaremos a someter desde el día de hoy todo se trata de la certeza y la voluntad que sigas cosechando a partir de este momento y que la cultive es de la mejor manera posible para que esta nunca desvanezca y siga intacta con nosotros y así podamos seguir adelante sin desfallecer entendiendo y asumiendo cada situación condición y afán de este holograma tierra amor infinito para ti muchas gracias por ese mensaje muy bonito todos aprendemos y esperemos que a Marco le haya sido de utilidad para empezar con este proceso de conexión contigo quedas con tu aspecto físico amor infinito para ustedes gracias a ese cambio me dejas con Carlos por favor Carlos me escuchas si te escucho Carlos por favor crea una burbuja que contenga a Marco y a su humano en ese momento crean una burbuja de luminescencia en el aspecto físico de Marco la repotencializan primera segunda tercera capa fusionan a su humano luz con su aspecto físico listo bien pregunta la acción de alfa si tiene algo adicional para decirle a Marco es en que en ese momento quien está dando una recomendación dice en que que no se trata como lo dijo su humano luz de seguir buscando afuera lo que ya tiene adentro dice dice que es momento de dejar de buscar información ajena a su propio proceso preocupándose por lo que esté pasando pueda estar pasando con los demás más que por lo que esté pasando y pueda pasar directamente con él y solamente con él dicen que ya una vez él se preocupe por esta relación por mejorar primero esa relación con él mismo ya él empezará a notar los cambios y como empieza a entender y empieza a llegar información que él requiera para su evolución de todo lo que quiera buscar afuera de él pero que por el momento le recomienda que se centre en él y se priorice lo suficiente con todo el amor que lo acompaña desde hoy no solamente el de él sino ahora el de su mano luz quien lo acompañará listo y agradecidos por la aclaración ya todo queda bien allí en la casa si todo está bien muy bien gracias con la luz por la asistencia a la compañía amor infinito para todos te despides ascienden bienvenidos marco puedes activar tu micrófono bueno marco la idea de la regresión es aprender a identificar es identificar que patrones de comportamiento encontrar esas similitudes esas referencias de lo que pasa contigo en esta línea de tiempo para que empieces a hacer correcciones yo te voy a pasar una información por interno para que empieces a hacer tu proceso de trabajo interno pues hace cualquier duda que tengas pues nos escribes que estamos listo ok karen marco te pregunto si autorizas publicar tu sesión si pero como se llama que no se vea mi cara con filtro con filtro dale no importa gracias karen marco gracias por permitirnos aportar en tu proceso gracias también a ustedes bueno marco un gusto pues chao chao con todo el costo ok carlos chao chao